Embajador Diego Guelar, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, en principio, gracias por haber aceptado dedicarnos unos minutos. Embajador, bueno, primero que nada, su lectura al respecto de lo que está ocurriendo. Usted tiene una experiencia al respecto de China, como pocos argentinos pueden. La primera pregunta es si esto hoy, puntualmente, está aislando a China del mundo ante la decisión de muchas compañías aéreas que empezó por British Airways de suspender los vuelos hacia China. No, no, yo creo que acá no hay aliento, al contrario. Por primera vez, ante un problema sanitario, que China los ha tenido y muchos, ha adoptado una actitud explicitada, toda una metodología muy clara de combatir a esta pandemia y lo está haciendo con todo. Todo el mundo está viendo cotidianamente, hoy por televisión, desde su hospital en 10 días, construir un hospital en 10 días en Wuhan, a todo lo que ocurre. Yo creo que esto es nuevo, China no le gusta y le gustaba explicitar y comunicar mucho. Esto forma parte de una vieja cultura. Pero hoy el dicho se ha desatado, todos conocemos lo que está pasando, las medidas de retención de fronteras, en el caso de cierre de fronteras rusas, eliminación de todos los vuelos en el caso de Bahía, detrás de la emergencia de Japón, es la conciencia de que el problema es un tema serio y que tiene que ser tratado con seriedad. Yo creo que esto va a tener su pico en las próximas semanas, se va a encontrar más seguramente una vacuna y generalmente este episodio va a cerrarse. Pero en el camino, por supuesto, hay muchas vidas a cuidar. Yo creo que de eso todos tenemos que estar en coordinación con China, no contra China. Tenemos que tomar las medidas que hay que tomar. Claro, sí. Bueno, yo estoy siguiendo como muchos millones la construcción del hospital de Wuhan en directo por el canal de YouTube, la verdad que los tipos tienen una capacidad de respuesta que debe ser única en el mundo, ¿no? Sí, frente a un fenómeno también único, o sea, que ocurra un problema sanitario en este momento, que es la mayor movilización turística y de gente del mundo, como es aproximadamente 700 millones de chinos circulando dentro de China y hacia afuera de China durante el feriado, la fiesta del Año Nuevo Chin, ¿no? Bueno, es el peor momento para controlar, por supuesto, un virus con el aire, además. Entonces, indudablemente es un episodio que, bueno, al ser China también es el único lugar donde se pueden hacer cinturones sanitarios para 50 millones de personas, que la gente no se mueva de su casa, aplicar con disciplina social una metodología que sería prácticamente imposible de aplicar en cualquier otro lugar del mundo. No, pero por supuesto, a ver, transportemos esto a la Argentina, esto sería un delirio, acá tendríamos una hecatombe mediático-política fenomenal. Bueno, pero por eso hay que entender también en estas circunstancias que no es un lugar exótico y lejano, que nos enteramos como una curiosidad que hay en un mercado donde se venden víboras y otros bichos en condiciones sanitarias horribles, o en un hospital que se hace en 10 días, como una cosa inflexión exótica, pero de China. China no es un fenomeno lejano a la Argentina, es nuestro principal socio en el mundo. Le vendemos más hoy a China que a Brasil, es nuestro principal barquero, banquero es nuestro principal inversor, y además hay un flujo de gente intenso. Claro. Entonces, la gente no es consciente que hay 10 vuelos directos por día a China, además hay muchos más indirectos. Entonces, todo esto hace que estemos hablando de algo cercano y grave, entonces tenemos que tratarlo como algo cercano y grave, y no como lejano y exótico. Claro. Lo que se está celebrando en este momento es lo que sería para nosotros Navidad, Año Nuevo, ¿no? Sí, sí, de alguna forma, bueno, la mayor celebración del año, hay momentos de reencuentro familiar, por eso la gente se mueve muchísimo, en el término de ir a su pueblo, a encontrarse con su familia, etc. Entonces, es una movilización realmente increíble, lo están tomando con el mayor redor, para darles un ejemplo, el personal local de la embajada en Beijing, que se tomó estas semanas, que terminó justamente hoy, termina el año nuevo, no se incorpora a la embajada, sino que va a tener, por decisión gubernamental, dos semanas de... De licencia, digamos. ...de pido en su casa, preventivo, porque como se movió de su lugar para evitar contagios, etc., tiene dos semanas de encabezamiento en su casa, o sea, durante las próximas semanas no va a haber personal, locales en la embajada china en Beijing. Claro, claro. Sí, sí, bueno, con todo lo que eso implica. Le cambio brevemente de tema, y a partir, bueno, de toda esta experiencia extraordinaria que le tocó vivir, y el crecimiento y apertura del mercado chino para la República Argentina, noto una suerte de dualidad que es extraña. Es decir, en principio se lograron convenios extraordinarios, los convenios con Senasa, que la certificación se haga desde Argentina para una cantidad enorme de productos, lo cual facilita la exportación. Y por otro lado aparecen estos temas, como esos mercados en Wuhan, donde sistemáticamente se habla de una falta de higiene o con falta de costumbres de higiene por parte de la población china. De su experiencia, ¿esto se sostiene en la realidad? ¿Esto es así? Es así cada día menos. O sea, venimos de este fenómeno, del mercado de Wuhan, que lo hemos visto por la televisión. Estoy al, yo diría, 90% no es representativo de la China moderna, que tiene productos de absolutamente todo el mundo, que ha hecho un proceso de inclusión social extraordinario, de avance tecnológico, pero viene de una cultura milenaria que incluye una enorme hambruna. Lo que yo digo, y nosotros conocemos como todo bicho que camina va a parar al asador, pero en nuestro caso, eso significa una vaca, un pechón, un pollo. En China esto representaba una rata, se llaman la rata voladora, si no me equivoco, un murciélago, un murciélago, una víbora, grillos, cucarachas, eran fuente de proteína. Claro. Era efectivamente todo bicho que caminaba para el asador. Sí. Era una forma de supervivencia milenaria que, bueno, todavía está presente en un porcentaje muy bajo, pero todavía está presente. Claro. ¿Eso tiene que ver con aquel momento, con aquel fenómeno que fue la revolución cultural? No, no. Esto tiene que ver con 5.000 años, pero en particular los 100 años entre aproximadamente 1850, 1950, el siglo de la humillación, así lo llaman los propios chinos, donde rigió la anarquía, la anarquía, la guerra, la guerra civil, la ocupación japonesa, fenómenos enormemente clores y de hambruna. Para darles una idea, la expectativa de vida de un chino en 1950 eran 35 años. Claro. Entonces, por supuesto que estamos muy lejos de esa China, pero hay una historia detrás de todo esto, entonces todavía hay focos de existencia de esta historia que son presentes. Por supuesto, insisto, no es lo que caracteriza ni remotamente a la China moderna. Claro. Le cierro con esto. Recuerdo que cuando los hermanos Spadone comenzaron a viajar a China y articular, ellos trajeron a Mar del Plata allá por el verano del 75, el primer espectáculo del circo chino, una de las cosas que comentaba uno de ellos en una charla informada a Mar del Plata es que le había impactado que la población tenía orden de guardar, preservar los detritos personales porque se utilizaban para compostaje de abono porque no tenían nada, ¿no? Sí, sí, esa pobreza indescriptible fue una realidad china por mucho tiempo. Claro, sí, 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 pero además el ritmo al cambio de hoy es alucinante, verdaderamente. No, 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 estamos hoy hablando de un fenómeno hoy liderazgo tecnológico están debatiendo quién es líder tecnológico con Estados Unidos. Sí, es una realidad. Sí, sí, claro, sí, bueno, por supuesto, hoy justamente le cierro y lo libero con esto, la mañana de hoy hay un gran título, Mike Pence le pide al gobierno británico que no le abra a Huawei el juego para la próxima licitación de 5G en Inglaterra. Claro, bueno, por eso cuando hoy hablamos de China estamos hablando de esto y no de ese viejo mercado de Wuhan que es también presente, insisto, pero hoy no representativo de la China moderna. Que tenga usted un buen fin de semana, gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado, embajador Gellar, muy amable. lo mismo para ustedes. Gracias, bueno, embajador Diego Gellar quien cumplió una tarea absolutamente notable estos años en China. abrí.